El GPS recibe Conectado directo a tus venas Acelera la recta rumbo a tu cabeza Chocaleando el corazón Y al arribar todo se enciende Navegantes ineptos En neuronas se callaron Barcos fantasmas Anestesiaron la calma Verancolía de olvidar Lo que quisiste recordar Acupuntura burú Aguijoneando la piel Acabezando tu anatomía Submarinos nucleares Al mar rojo Con ojimas de bombas Del GPS recibe Conectado directo a tus venas Acelera la recta rumbo a tu cabeza Chocaleando el corazón Levan el ancla Y salen las velas al viento Con sentidos marinos Rújulas del masaca Con tsunamis de razón Apagaron la pasión Y sales de la tormenta Piloto automático Piloto automático Corremos en fuerza Del GPS recibe El GPS recibe En señal Conectado directo a tus venas Acelera la recta rumbo a tu cabeza Y engañando el corazón Acelera la recta rumbo a tu cabeza Amor contigo Acelera la recta rumbo a tu cabeza Atravesando tu anatomía Submarinos nucleares Es el más rojo O sea Con ojimas de bombas Del GPS recibe En señal Conectado directo a tus venas Acelera la recta rumbo a tu cabeza Chocaleando el corazón